Quiero que llegue el ex de Leslie, bro. Yo también. Isaac nunca ha celado a Leslie, lo contrario. Él quiere que más gente se lo agarre para él poderse chingar a más vieja sin que ella lo esté chingando a él. Ayer ya me dijo que no le molestaba solo Michelle, que le molestaría si me cogiera a quien sea. ¿Hasta a mí? Sí. Se acabó el poliamor. Creo que el poliamor había durado mucho. Ya habían tenido muchos roces. A Leslie ya no le gusta compartir a Isaac porque ya reveló totalmente que está enamorada. Desde el primer día en que ella llegó hasta ahorita se le ha notado que marico. Que podría ser bien caliente, güey, pero mala amiga. Tal vez Leslie no quiere soltar lo que siente, ¿verdad? Sí, pero ella dice como, no, pero a mí no me importa. Pero por dentro sí le importa. Si ella está decidiendo ser falsa conmigo y no decirme las cosas de cara, yo también voy a ser falsa con ella y no me va a importar. Ella siente un poco de derecho como en decir soy la oficial, que vengan las que yo vaya queriendo, las que vaya queriendo y que se vayan cuando yo me dé la gana. Bueno, a mí no me importa tener el papel que tenga, yo me preste. Yo me divierto. Yo más claro no puedo ir a ser, pero las aficiones son mías. Entonces yo haré lo que a mí me apetezca. Bueno, eso siempre está por verse, querido. Se ve muy cool, como que en medio de la nada. Listo para una cita. Qué bonito todo. Para la primera cita, para tu bienvenida. El spot es perfecto, hay aceitito, esto se va a poner bueno. Tiene los manos calientes. Yo siempre, yo soy muy caliente. No le pudo haber tocado la mejor terapeuta, Michelle Andolicenciada. Muéstrale tu licenciatura en masajes de próstata, Michelle. Tengo un par de preguntitas. A ver, tú, tú pregunta. O sea, lo que quieras saber. ¿Cómo está portando Leslie? Hay parejitas, Leslie es una de esas. Está ahí un poquito muy enamorada de alguien ahí. Leslie y yo tenemos algo pendiente y la relación con este chico que tiene va a tambalear. ¿No te pones celoso que esté con alguien en la casa? No. No, aparte, si ella me dio luz verde, yo también le tengo que dar luz verde. Entonces, nos vamos a llevar muy bien. ¿Ah, sí? Sí. Lalo es toda mi línea, está todo marcado, está guapo. O sea, 10 de 10. Oh, my God. Tiene cuerpo para darle masaje. Qué rico. Buenas, buenas. ¡Gracias!